Sí, don Ramón, darle la gracia para aprovechar su media, para dirigirme a la comunidad de Alta Gracia, que desde el más profundo, desde el seno de lo más profundo dolor, de la familia Polonia, darle la gracia por el despiegue de la comunidad, a unirse con nosotros, a acompañarnos en este momento tan difícil, de darle esa cristiana sepultura a nuestro querido padre, que tanto vamos a extrañar, vamos a extrañar y lo vamos a añorar, pero nunca lo vamos a olvidar, porque siempre estará clavado en nuestras entrañas, y el legado que él nos dejó a nosotros, lo vamos a tener, él se fue para el cielo, su cuerpo lo enterramos, pero su legado, él lo dejó con nosotros, en el más, en las entrañas de todos nosotros, sus hijos. Gracias de nuevo, y gracias otra vez a nuestra linda comunidad. Gracias.